Cristina aún se pregunta cómo este gato ha podido sobrevivir a la dana del jueves pasado en Águilas. Toda la calle bajaba con una corriente de agua impresionante. Por allí detrás de ese callejón también venía muchísima agua... ...y los dos flujos de agua se juntaron justo donde estaba el gato. Así pasaba el agua por esta zona. Aparecía a lo lejos, yo me fui corriendo, vino hacia mí, pero tenía miedo. Tenía miedo y ya estuve tranquilizándolo y ya le dimos la cena, empezó a venir poquito a poco. Gati, que es el nombre que le ha puesto, es un auténtico superviviente. Se ve que le han pegado en muchas ocasiones porque al principio el gato no confiaba en mí, bueno, ni en mí ni en nadie, hasta que se dio cuenta que efectivamente podía confiar. Ella le lleva comida y agua, pero busca ayuda. Es un gato que necesita cariño, necesita una casa y yo por desgracia esa casa no puedo dársela. Y así denunciaba su estado en redes sociales. Lo he puesto varias veces por internet para ver si alguien se puede hacer cargo de él, adoptar lo que sería lo idóneo o simplemente una casa de acogida. Ahora solo espera poder encontrar un buen hogar para que este animal de unos dos años y medio encuentre por fin cariño y mimos.